Miren, la verdad es que la situación es difícil, la situación que vive la República Dominicana. Lamentablemente tenemos que levantarnos, tenemos que despertar. No puede ser posible que nosotros estemos durmiendo mientras el gobierno, las autoridades, los delincuentes, la justicia hace lo que les da la gana. No estamos dejando utilizar por los políticos, no estamos dejando utilizar por la política, no están dejando atrás, no están robando nuestro espacio que con tanto sacrificio, con tanto sudor no hemos ganado. El caso de migración que estamos pasando ahora, ciertamente hay empleados de migración que son delincuentes, les roban a muchos de esos haitianos el dinerito, pero en la mayoría de los casos eso es mentira, eso es una falacia, debido a que hay haitianos que son reiterativos, que lo han apresado hasta 12, 14 y 15 veces y sin embargo lo deportan hacia Haití y más duran en procesarlo, llevarlo cuando vuelve de nuevo. Y aquí en migración hay un sistema que inmediatamente lo llevan aquí al barrio Libertad, donde está la terminar de la onza y ahí le abren un expediente, lo que una ficha le ponen a ese extranjero antes de deportarlo y por eso se dan cuenta la cantidad de veces que ha sido apresado. Otra de las cosas que tenemos es que en la mayoría de los casos las autoridades se encuentran con que esta gente tienen los pasaportes, su documentación completamente vencida. También se le suma la falsificación de carné. Han encontrado ahí en migración hasta 200 haitianos con el mismo número de carné, con el mismo nombre, o sea que con el nombre de un haitiano, con ese tiran hasta mil carnes falsos. Sin embargo, ante esta problemática, migración sabe que ha perdido el pleito, las autoridades hicieron un plan de regularización, gastaron millones de pesos, sin embargo todos sabemos que eso fue un fracaso total. Aquí las autoridades no saben ni siquiera la cantidad de haitianos que tenemos indocumentados, no lo saben porque no están en eso, porque ese es un negocio redondo para las autoridades. Aquí el gobierno, los funcionarios, policías, guardias, gente que tiene fincas, todo el mundo se beneficia de los haitianos. Entonces ese es un negocio redondo. Entre más restricciones le ponen, más sube la cabeza de esos extranjeros. Y eso lo saben las autoridades, pero se hacen los locos ante esa problemática. Hoy estuvimos en el hospital Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago, donde le dábamos seguimiento a un hecho ocurrido el domingo en el lugar conocido como Muñoz de Puerto Plata, donde en un fuego dos menores de edad resultaron muertos. Una hermanita de apenas 11 años de edad se debatía entre la vida y la muerte en la unidad de quemados de esta ciudad. Lamentablemente en el día de hoy esa menor falleció. Hablamos con la encargada del departamento de quemados y ella dice lo siguiente. Sí, recibimos una paciente femenina de 11 años de edad referida desde Puerto Plata con un 80% de superficie corporal quemada, todas las lesiones de tercer grado y también con lesión a nivel de las vías aéreas y a nivel de los pulmones por el humo que inhaló la paciente. Desde que esa paciente llegó al centro, estuvo en condiciones graves. Las quemaduras tan extensas, aparte de afectar la piel, también afectan todos los órganos del cuerpo, de la anatomía del paciente. Hay afección a nivel de los riñones, afección a nivel pulmonar, afección a nivel del tracto gastrointestinal. En fin, que todos los órganos se van complicando y van presentando anomalías a partir del hecho de tener una superficie tan extensa del cuerpo quemada con todas lesiones profundas en un paciente de esta edad. Pasa también en los pacientes adultos, pero sobre todo en los niños que tienen algunas estructuras que todavía no están lo suficientemente maduras, pues las complicaciones son aún más difíciles. ¿Este tipo de casos, doctora, ha aumentado o ha disminuido? Lamentablemente, nosotros hemos tenido en los dos últimos años un aumento en el número de pacientes que recibimos referidos. Esta es una unidad de referencia nacional. Lo importante es que la población tenga conciencia de que estas son situaciones que se pueden evitar. Las quemaduras son incidentes que ocurren y en un alto porcentaje, cuando le ocurren a los niños, han estado en este momento acompañados de una persona adulta. Lo que quiere decir que en determinado momento hubo un descuido en la vigilancia de este niño. Entonces, es importante que nosotros, los adultos que tenemos niños a nuestro cargo, hagamos conciencia en ese sentido. Aunque la quemadura por líquido caliente es lo más frecuente que vemos, pero también es muy frecuente a nivel de la población pediátrica en nuestro país, las lesiones por electricidad y también por fuego directo. Y si el paciente sobrevive, va a quedar con secuelas, tanto a nivel de su anatomía como secuelas psicológicas, y en el funcionamiento muchas veces son necesarias amputaciones de extremidades. Entonces, es un trauma que va a seguir con el paciente aunque sobrevive. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de tratar de evitar las situaciones de perdida. Especial para la Red de Comunicadores Nacionales de la República Dominicana. Ese es el equipo más completo, más informado, la que tiene más exclusiva, más primicias. Ahí está Edson Reynoso, ahí está Máximo Perarta, ahí está Vladi en Villa González. No hay una sola información que ocurra en Villa González, Navarrete y el país sin que ese equipo la tenga de primera mano. Vamos a una breve pausa comercial.